Hola chicos, ¿cómo están? Déjame sacarme la mochila, la mascarilla para que puedan leer los labios. Cuando se imagina uno en Nueva York, lo que se imagina la mayoría de personas es vivir en Manhattan, en los edificios rascacielos y cosas relacionadas a Manhattan. Bueno, en Nueva York tiene 5 condados diferentes y el día de hoy le vengo a traer pues las diferencias entre vivir en Manhattan y vivir en Brooklyn, que para eso he traído al gran Ronding. Hola amigo Henry, ¿cómo andas? Me saco aquí también. Y él vive en Manhattan y yo vivo en Brooklyn. Y en este video pues vamos a contarle precio, beneficio, transporte, todo lo que deben saber de vivir en Manhattan y Brooklyn desde nuestra perspectiva y experiencia. Exactamente. ¿Es versus? No, nunca. Nunca. A ver chicos, no quiero. Este video no va a ser pues una competencia entre Brooklyn y Manhattan porque claramente no hay lugar mejor, sino que hay lugar que encaja para diferentes personalidades. Claro, porque nos sirve para cada uno y depende qué tipo de trabajo tengas, qué cercanía tienes con tu destino para poder trabajar si es en Manhattan, si es en Brooklyn. También un poco tiene que ver con la tranquilidad y con lo que uno quiera, ¿no? Exacto. La rapidez de la vida. Para el estilo de vida. Claro, para el estilo de vida. A ver chicos, para que tenga contexto aquí, mientras que Ronen me está buscando una foto para mostrarme, en Manhattan y Brooklyn, en extensión, en terreno, en territorio, Brooklyn es tres veces más grande que Manhattan. Pero para que vean la densidad, Manhattan tiene un millón seiscientos mil habitantes y Brooklyn tiene dos millones seiscientos mil. Así que en densidad por metro cuadrado, Manhattan es mucho más denso que Brooklyn. Algo para tener en cuenta a la hora también de vivir, ¿no es cierto? ¿Por qué viniste a vivir a Manhattan directamente teniendo una ciudad tan grande? Bueno, es verdad que estuve Brooklyn en otros lugares, Brooklyn, New Jersey, en otros lugares, pero Manhattan y en distintas partes de Manhattan a mí me sirve por mi trabajo. O sea, que técnicamente tenía que ver con mi trabajo y el precio. ¿Por qué? Porque trataba siempre de rentar algo un poco más barato dentro de lo caro que es Manhattan, digamos, o dentro del precio de Manhattan. Para mí es distinto porque lo que tiene Manhattan es que tenés la ubicación, tenés lugares más chicos, pagás un cierto precio, pero la cercanía te evita, por ejemplo, el tránsito, te evita el tener que levantarte mucho más temprano, o sea, que ganás tiempo de descanso, ganás tiempo de estar ubicado cerca de donde tenés que ir, en mi caso, por todo lo que tengo que cubrir. Creo que eso es lo que tiene como de distintivo y por eso elegí Manhattan en mi caso. Si tuvieras que decir, a ver, Manhattan, el precio, escano sí, pero ¿por qué vivir en Manhattan? Manhattan, bueno, en mi caso sí, es verdad, el precio con respecto al espacio es muy diferente a otros lugares, es mucho más pequeño todo lo que puedas rentar en Manhattan, pero me conviene por mi trabajo. Estoy cerca de los lugares donde tengo que ir, todos los días tengo distintas situaciones en distintos lugares y en general lo más importante que pasa, pasa en Manhattan y por eso me es mucho más conveniente estar en Manhattan. Claramente Brooklyn, uno lo elige porque para mí, y voy a hablarlo un poquito más, es más tranquilo, hay más espacio, como les dije, es más extenso, pero Manhattan atrae, digamos, a otro tipo de gente también, ¿no? Ronen, tú vives Hell's Kitchen, ¿cuánto pagas por el departamento se puede decir? Sí, claro, bueno, 2.700 por el departamento que estoy ahora, es grande. Es grande, para tus necesidades es suficiente, más tú es suficiente. Te digo la verdad, hasta es grande, en mi caso, porque es como que tengo un cuarto extra que no tendría mucho sentido y podría ahorrarme algo de dinero, pero está más o menos en promedio entre 2.700 y 3.100 es lo que se puede pagar aquí en Hell's Kitchen por un apartamento de esa magnitud. Hay que pagar, claro, el depósito, que son 2x1 a veces, que es 2 meses y un depósito. Eso a veces es complicado, primero que te tienen que comprobar que puedes hacer tu leasing por un año, ¿no? Exactamente. Y te investigan largo. El tema del crédito, que eso todo lo va a hablar él en su canal, que hay que preparar un video mostrando su departamento en profundidad, pues ustedes lo que han visto ahorita es un detalle nada más por fuera y siguen en su canal que está, que le da mucho valor con el tema Nueva York desde otra perspectiva, porque él es un reportero y vive en Manhattan, así que su estilo de vida es muy diferente al mío. Yo lo que veo, él es súper interesante, la verdad, chicos, es muy, muy interesante. Entonces, pues Manhattan, Manhattan tiene diferentes áreas. Sí, claro. Desde Downtown, Midtown, Uptown, Harlan, Sugar Hill, Hudson Heights, Washington Heights. Sí, Hamilton Heights. Hay muchos, hay diferentes partes de Manhattan donde se puede vivir y diferentes precios también. Totalmente. Bueno. Elegiste Hell's Kitchen, que nadie, mucha gente no conoce Hell's Kitchen, que es un barrio, que me parece un restaurante, te lo juro, me parece un restaurante. Porque, ¿sabes qué pasa? Hay muchos restaurantes sobre la avenida 9, están casi todos los restaurantes y por eso un poco tiene que ver más que nada con la cocina, con los gourmet, o con la gastronomía, claro, por supuesto. ¿Cuál es lo bueno de vivir en Hell's Kitchen y cuál es lo malo que le has encontrado? Como el transporte, me decías. Sí. Bueno, mira, a mí lo que me pasa es que es extraño, porque es un barrio que está en Midtown, y uno dice, bueno, tendrás una conexión espectacular, llegas con cualquier tipo de transporte, metro, bus, no, no tan así. Bus tienes, pero por ejemplo te paran, ah, si estás en la 45 te paran recién en la 42, siempre tienes que caminar. Y en el caso del subway está mucho más lejos. Sí, yo me costó. Mira, claro, yo pongo el GPS y tienes mínimo entre 10 a 12 minutos para caminar hasta el metro, hasta el primer metro más cercano. Que es cierto, es la estación central que te lleva a cualquier lugar de Manhattan, de Brooklyn o de Queens o de donde sea, pero tienes que caminar 10 minutos. Bueno, también hay algún dato que siempre uno se olvida más por ahí viniendo de distintos países donde no sucede esto. Sí. Es el frío. O sea, cuando hay mucho frío, caminar 10 minutos es muchísimo. En serio les digo, porque muchas veces, hablando de lo que sucede, te congelas. De verdad les digo, o sea, se te congelan las manos, los pies, es casi imposible a veces y por eso hay tan buena conexión y en forma interna entre estación y estación. Entonces, la principal diferencia entre Brooklyn es que, bueno, en Manhattan sacrificas espacio por el tema de estar en la ciudad. Claro. Sí, eso es el tema. Que aquí de verdad... Aquí pasa todo. Sí. Pasa todo, pero se siente también que comparado con cualquiera de los países por ahí donde se está mirando, incluso desde otras partes de Estados Unidos, los espacios son mucho más pequeños por un valor un poco más alto. Pero estás en New York, estás en Manhattan, que me parece que eso también se paga y se cobra por parte de los dueños. Exactamente. Ese es el gran tema. Claro, pagan. Tú estás pagando el tema de la idealización de las películas también. Exacto. Claro. Que todo eso ha contribuido a que... Todo eso ha contribuido a que el precio de Manhattan se eleve muchísimo a lo largo de los años, pero este año ha bajado muchísimo. Bajó, es increíble. Mira, te cuento, a partir de ahora el gobernador, como que es el gobernador de aquí del estado de New York, dijo que oficinas y hoteles se van a poder reconvertir en residencias. O sea, que la gente va a poder vivir en los lugares que antes estaba prohibido durante cinco años por la pandemia. Debería bajar y seguir bajando la renta, así que por ahí es una buena iniciativa para que ustedes se vengan a New York. Y esto es algo que la gente siempre dice, el tema de los turistas. Y literalmente, él vive a ocho cuadras de este lugar amado para nosotros. En este canal lo vemos mucho de Times Square. Lo amo. Amo Times Square. Lo amo. Lo amas y se ama y se odia, ¿no? Porque uno cuando vive acá, pues lo mira de diferente perspectiva. Y es eso, ¿no? Es que la gente que vive en Brooklyn, yo me he dado cuenta, te va a Brooklyn también por la tranquilidad que es vivir en Brooklyn. Claro. Hay menos turistas. Sí, aquí tienes en serio todo el tiempo, o sea, de agarras, está... Es un permanente selfie la historia. Eso es cierto. Y hay otro dato también interesante que, bueno, por supuesto con la pandemia, como tú decías, hay mucho menos, pero muchas veces en barrios, por ejemplo, como Hell's Kitchen, son muy ruidosos. Exacto. Porque hay muchos restaurantes a la noche. O sea, son lugares donde, por ejemplo, a los fines de semana de verdad hay mucha gente. Entonces, es como que, lo que tú dices, por ahí la gente que vivimos del lado de Manhattan, nos gusta más el ruido, lo que es el cemento y todo, y por ahí quien está en Brooklyn quiere estar un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo y con un poco más de espacio. Exacto. Con un poquito menos de dinero. Exactamente. Puede ser. Ustedes ven, pues, Manhattan, y algo como en lo que hablaba con Ronen, que también lo está hablando en su canal, ¿cómo se maneja el tema de la comunidad? Amigos. Ustedes ven Manhattan lleno de gente, lleno de turistas, claramente, que todos están de paso, pero la gente que vive acá, ¿cómo se siente? Y ese tema de comunidad, amigos, amistades, con quien ir a conversar. Ronen, pues, me hablaba aquí que no conocía a sus vecinos. No, a ninguno. Es increíble, pero no porque sea antisociable, sino que en realidad los ves muy poco, porque se trabaja... A ver, es cierto que también lo que tiene, si hablamos de Manhattan, es que se trabaja tantas horas que todos, o tenemos distintos horarios, entonces por eso no nos cruzamos nunca, o en realidad lo que sucede es que tú entras, el otro sale, el otro vuelve y no hay conexión. No hay conexión. Ahí, por ahí en el Landry puede haber conexión en algún momento. Pero es esporádico, digamos. Es muy pequeño, o cuando, por ejemplo, te tomas un elevador y hay un segundo que puedes charlar, un perrito que saluda, hay tanto contacto entre ellos. Yo los llamo a los momentos Manhattan, ¿no? Que ves a alguien en la calle y, hey, ¿cómo estás? Son tres segundos y chao. Y chao. En Brooklyn, digamos. A ver, la diferencia, pues, en Brooklyn, que yo estoy, es que en Brooklyn, pues, la comunidad latina es mucho mayor. Sí, claro. Puedes encontrar supermercados, son diferentes porque hay cosas latinas. Ves, pues, que está más dedicado o lugares con dedicación solamente a la cultura latina. Barrios también, pues, como Queens, que ahorita no estamos hablando de Queens, voy a hacer otro video con Queens. Pero Brooklyn tiene eso, pues, ¿no? Y Manhattan hay mucha gente, bueno, que vive latino. Sí, viven latinos, pero no tanto como, por ejemplo, en Brooklyn, por ejemplo, en Bronx. Claro, y eso lo que hace, pues, que tener amigos en Brooklyn latinos es más fácil, ¿no? Hoy voy a tu casa, voy a tu casa. No es tan fácil tampoco porque el tema del transporte que vamos a hablar ahorita. Manhattan está hiperconectado. Brooklyn, no tanto, digamos. Claro, pues, ¿no? Para él, que tiene que trabajar o trabaja con tiempos o con plazos. Sí, claro. Y yo que soy más libre, digamos, tengo más tiempo para llegar a Manhattan, pero él, que está en Manhattan, tiene todos muy cerca. Y el transporte es mucho más cerca. Claro, y aparte tienes que llegar en tal lugar, en tal momento para hacer el vivo o lo que sea. Entonces, lo que tiene la conectividad es espectacular y creo que por eso también elijo Manhattan, sea en el norte, sea en el sur, sea en mi town, downtown, me parece que eso es la conectividad, un gran valor que tiene Manhattan. Sí, eso es lo que yo no puedo decir mucho de Brooklyn, pero está bien Brooklyn, digo que sí, pero Manhattan en esa parte creo que es más ventajoso. Pues ahora estamos comiendo clásicamente. Está rompiendo la dieta porque él no come mucho. ¿Cómo siente que es la, digamos, la oferta de restaurantes en general, no solo latinos, sino que la diversidad que tiene, porque tu mayor es muy diverso en termes de comida. Puedes encontrar comida de todo el mundo. De todo el mundo, eso es lo que tiene. Por ejemplo, en Manhattan cuando uno va y todo, creo que siempre tienes de lo que quieras. Incluso tienes una avenida para una calle de comida coreana. Tienes, bueno, por ejemplo, por su encuesto la comida hindú, muchísimos lugares de comida hindú. De todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con lo Thai, también comida Thai japonesa. A mí me impresionó mucho. A mí me empezó a gustar la comida coreana porque la probé en New York. No sabía ni de qué se trataba. Delicioso, el barbecue. Bueno, el italiano, el español, la plaza española que está por debajo del Hudson Yard, en el Vessel. Pequeña España que le da. La pequeña España es espectacular. Tiene los jamones ahí colgando. Brooklyn, Brooklyn. No, en el año en general tiene de todo. Solamente que Brooklyn, yo creo que la concentración de restaurantes están en ciertas zonas en Manhattan. Brooklyn tiene mucho más esparcido. Pueden encontrar en Queens, sur de Brooklyn, que tiene barrio ruso. Centro de Brooklyn, que tiene el barrio pakistaní, la India. Claro. No hay barrios peruanos, pero hay restaurantes en todos los peruanos, colombianos en Queens. También en Brooklyn hay muchísimo. La oferta es para todo. No es porque estés aquí, pero la comida que más, una de las que más me gustan es la peruana, japonesa, fusión y la peruana. Hola, Nikkei. Ahora hablamos de Yamazán. Y pues, muchos de ustedes dicen también el tema de la seguridad, ¿no? Estamos ahorita en Brooklyn Heights, muy cerca de Dumbo. Estamos yendo para Dumbo para mostrarles los dos lugares favoritos. Y él me contaba, miren esta calle de aquí, ¿eh? Miren lo hermoso que es la calle de acá atrás. Y dejadme que me distraje, chicos, con la belleza de esta parte de Brooklyn. Rones, seguridad. Hablemos de seguridad porque estamos hablando justo. Yo le decía, él me contaba que le robaron en Manhattan. A mí me robaron en Manhattan, estaba en el hospital Lennox Hill, por la zona sur de Manhattan, que es una zona dentro de todo, que podríamos decir segura. En general, Manhattan en general es segura. Sí. Digamos, en general. En general. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba grabando en un lugar, me descuidé. Juro, Henry, que fueron, habrán sido 30 segundos, un minuto como mucho, porque fue un momento que grabé algo y volví. Cuando volví ya no estaba... Era una maleta que tenía con ruedas para llevar todo mi material. No me robaron... A ver, no fue tanto dinero, por suerte. Y no fue traumático. Pero no fue tan... No, 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 no es que me golpearon ni nada. Pero claro, a ver, mi descuido... Y aparte yo decía lo mismo que dices tú. Manhattan es segura. Y mis amigos me decían, ten cuidado, siempre mira tus cosas, no te descuido. Decía, no va a pasar nada, estoy en New York, no va a pasar nada. Mira, hasta que pasa. Y pasó. Y tuve que llamar a la policía. La policía vino rápido. No tienes que ir a ningún lugar, sino que te toman la denuncia en el momento. Incluso me llamó un oficial para hacer toda una investigación, pero también fue sincero el policía. ¿Te confieso lo que me dijo? Vamos a caminar. Vamos a caminar. A ver, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo el oficial? Oh, tengo que confesártelo. La primera vez que lo cuento. Me dijo, dime cuánto te robaron o qué te robaron, porque no vamos a perseguirlo. No solo no vamos a recuperar, sino que no vamos a hacer absolutamente nada para que recuperes tus cosas. ¿En serio? Sí, me lo confesó el policía. ¿Y eso por qué? Porque había... ¿Por qué? Porque no implicaba... Digo, implicar la investigación, buscar las cámaras y todo, les iba a llevar más tiempo de todo lo que me habían robado a mí. Claro. Así que no era necesario. Así que me lo dijo, me lo confesó... Qué loco, ¿eh? Porque uno piensa que eso solamente te pasa en otros países, pero... Y el beneficio... Me llamó un investigador, me llamó una sola vez y luego nunca más, ¿no? Quedó como en la nada y nunca más nadie. Igual, te digo sinceramente, era muy fácil. Era ver la cámara, yo estaba en un lugar parado grabando. Claro. Veía la cámara de la esquina porque está en todos los lugares de New York hay cámara. Ver, identificas a la persona y lo buscan. Pero me tocó justo un policía que... Que no quiso hacerlo. Que no quiso hacerlo. Bueno. Algunas de las cosas que tiene Van Brooklyn, que creo que todos lo están viendo ahorita, es la vista de Manhattan, que es impresionante. Y volviendo al tema anterior, pues no quiero decir que Manhattan es peligroso, sino que a él le tocó esa experiencia. Que Brooklyn también tiene cosas. Claro. Es la mala suerte que tengas en cualquier lugar. Y te tocó ahí, te tocó ese descuido. Pero claramente mucha gente se olvida con el tema del turismo. Sí. Que esta sigue siendo una ciudad grande. Ese es el tema. La gente pilla. Entonces tú estás alucinando con la ciudad, soñando vívidamente. Pero... Viene un pillo y te mete la mano y te rompió el sueño. Exactamente. Y claro, sucede aquí y en todas las ciudades grandes, capitales del mundo. Y aparte algo que sucede, que eso me parece que a veces no prestamos atención, la atención que deberíamos prestar. Cuando somos turistas y también cuando vivimos acá. Exactamente. Porque si vivimos acá y es como que no pasa nada en New York, no. No pasa nada en general, pero puede pasar. Exactamente. Y no hay que esperar a que pase. Exacto. Esa es la cosa, que no hay que esperar a que pase. Totalmente. Mira, creo que ese es el ferry. ¿Se nos toca? Bueno, ustedes tienen que saber que la vista de Manhattan, de Brooklyn, es alucinante. Y también Manhattan me gusta porque tiene la vista de los ríos. Tiene el río Hudson, el río oeste. Pero Brooklyn tiene la maravillosa vista de todo el skyline de Manhattan, desde cualquier parte. Es espectacular. Desde cualquier parte puedes ver cada parte de Manhattan, que es súper lindo. ¿Aquí quieres pasarte? Está va a haber un poquillo de frío, pero estamos en el ferry, ¿eh? Cuidado que no se te caiga, please. Ahí están las vistas. Esto es lo bueno de Brooklyn, que tienes las vistas de Manhattan. Espectaculares, la verdad. Una de las diferencias más grandes aquí entre Brooklyn y Manhattan, imposible tener un auto. Se puede decir, pero no es recomendable para nada. Para nada. Es un costo que no tiene ningún sentido. Exactamente. Creo que no tiene ningún sentido el costo de un auto en Manhattan. Pero, claro, por el tema de estacionamiento, tráfico, es jodido. En Brooklyn creo que tiene un poquito más sentido, aunque también, pues, podría ser debatible, pero hay más espacio. Sí, para mí, creo que en Brooklyn es más necesario que Manhattan. Manhattan no tendría auto nunca. Bueno, no tengo ni tendré. Y también tienen ferry, si quieren tomarlo, ¿eh? En Brooklyn y Manhattan. Así que, como estamos haciendo la hora, aprovechen. Algo que hablábamos aquí con Rone, y que es bastante cierto, es que normalmente, pues, la gente de Manhattan no cruza mucho a Brooklyn. No, es cierto. O sea, lo cruzan, pero por temas específicos, ¿no es cierto? Sí, bueno, por ejemplo, claro, no sé, Dumbo, que es un lugar que tiene muy linda vista, por ahí va, o un fin de semana. Creo que es más de fin de semana. Claro. O para alguna actividad puntual, si no, no. No es la misma afluencia que de Brooklyn a Manhattan. Claro. Y también, porque, digamos, depende, cuando hablábamos, el área que trabajes. Exacto. El trabajo en periodismo, pues, la mayoría de cosas pasan en Manhattan. Depende de lo que pase, en cualquier lugar te vas moviendo, pero por a mí, turismo también, pues, me pasa mucho en Manhattan. La mayoría de cosas está en Manhattan. Y mucho trabajo también en función de Manhattan. Totalmente, claro, hay mucho ahí. Y te das cuenta de esto. Claramente, claramente que trabajo también hay en Brooklyn. En Queens también. En muchas partes de Nueva York. Pero la afluencia, yo creo que mucho trabajo en Manhattan con el tema del turismo. Sí, hay mucho más. Hay mucha más gente que Brooklyn va hacia Manhattan. Relacionado. Relacionado a turismo. Restaurante, servicios. Restaurante, servicios. Bueno, mucho también la parte económica, bancos, toda la parte financiera y todo. Ah, exactamente. Funciona en Manhattan. Exactamente. Y te das cuenta, ¿sabes cómo? En la hora pico, la hora punta de los trenes. Mucha gente ve regresando desde ahí hacia acá, yendo para allá, los ves vacíos casi. Exactamente. Sí, así que, bueno, pero también, también es cierto que mucha gente que vivía en Manhattan por una cuestión de esto, de tener más tranquilidad o distintas cosas, se vino para el lado de Brooklyn. Por eso Williamsburg es un lugar muy elegido para los que vivían del otro lado. Que estamos ahorita, y es precioso, ¿eh? La vista que tiene, eso es lo que tiene Brooklyn, tienes toda la vista de Manhattan y de cualquier parte de Manhattan. Acá aquí estamos en Midtown, ahora estuvimos en Dumbo, estuvimos en Downtown, ahora Midtown. Es maravilloso, la verdad. Bueno, y algo yo tengo que decir de Brooklyn, que a mí me encanta Brooklyn. Es lindo el video porque a él le encanta mucho Manhattan, y tenemos diferentes perspectivas de Brooklyn y Manhattan. Es que, pues, la intensidad del tráfico en Brooklyn es menor para manejar bicicleta. Yo creo que me gusta mucho manejar bicicleta. Hay menos avenidas grandes, en Manhattan hay muchas más avenidas. Sí, claro. Más propenso quizás al, no sé si al accidente, pero pues a que te pase algo. Bueno, y aparte hay una diferencia, que entre avenida y avenida es mucha la distancia. Exactamente, son gigantes. Y entre calle y calle, conté los pasos. Sí. Conté los pasos. A ver. ¿Sabes cuántos hay? No sé. Mira, de calle a calle, o sea, por ejemplo, no sé, de la 57 a la 58, son 76 pasos. Hay muchísimos. Pero, pero, de la avenida, por ejemplo, 8 a 9 o de 9 a 10, hay 160 pasos. Así que es una diferencia importante. Interesante, porque yo que camino mucho por Brooklyn, el día está precioso, ¿eh? El día está, aparte para lo que es invierno, estamos en nuestro mejor momento. El sol de invierno es maravilloso. Brooklyn, las calles no son tan largas. No. Y eso también puede hacer que sea un poquito más caminable, ¿no? Sí. Igual es gigante Brooklyn. Nueva York es gigante y caminarlo, pues se puede, sí, pero tienes que saber qué parte quieres caminar, porque no se puede caminar todo, te mueres. Bueno, eso hay que tener en cuenta. Es un lugar todo gigante. O sea, porque Brooklyn, porque uno parece como que son barrios pequeños. No. Manhattan es enorme, pero Brooklyn, perdón, también es enorme. Debe ser más grande que Manhattan. Por eso. Entonces, digo, y uno va al Bronx y es grande también el Bronx. Sí, bueno, me parece que sí. Pero no creo que sí. Lo que, pues, faltaba hablar es el tema de la comida, ¿no? ¿Cómo te manejas tú? Porque, pues, lo que yo le contaba a él era que claramente como todo el terreno o la propiedad ya está más cara que acá. Claro. Los productos van a ser más caros porque, pues, son más caros. Sí. Claramente. Porque después tienen que traducirlo en algo para poder pagar la renta de allá. Totalmente. Y en cualquier cosa, en la laundry. Todo es más caro. En comida. O sea, los servicios en general son más caros. Es cierto, igual, que si tú vives en Manhattan, pero más a la zona norte, es mucho más barato que el Midtown o el Downtown. Claro. Harlem. Al nivel de, a veces, de Brooklyn. Exactamente. Los precios. O sea, cuanto más al norte vayas, más barato es dentro de Manhattan, ¿no? Lo que digo. Y sigue siendo Manhattan. Y sigue siendo Manhattan. Entonces, yo viví, por ejemplo, en la zona norte, en Hamilton Heights, y tenía los precios de Brooklyn y los supermercados eran súper económicos. Y más latinos. Y más latinos. Porque había supermercados grandes e hispanos y latinos. Qué bien, mira, qué interesante. Pero, en Midtown, donde vivo ahora, no hay eso. En Hell's Kitchen, no hay ningún supermercado hispano. Todos los supermercados o las marcas que hay instaladas son las caras, a no ser Trader Joe's, que es el como el más... No quiero hacerle publicidad a Trader's, ¿no? Pero digo, es el más barato de todos, pero porque todo el mundo sabe que es barato. También ahorras mucho, por ejemplo, en el caso de la comida. A mí me pasa que, al estar cerca de donde, por ejemplo, tengo que ir a hacer alguna entrevista o lo que sea de trabajo, puedo volver a mi casa a almorzar. Y entonces no tengo que comprar o comer todo el tiempo en mi casa, afuera. Oh, claro. Tú tienes la facilidad de volver a tu casa. Tengo la facilidad de volver, claro. Comer los que has cocinado el día anterior. Exacto. Y no gastas los pérdidos exorbitantes de que hay una ensalada por 15, 14 dólares. Exacto, o más. Yo también tengo que comer así porque estoy todo el día en la calle. A veces sí me cuesta un poco, ¿no? Y al final sumas tu estilo de vida mensual. Exactamente. Y eso también tienes que calcularlo. O sea, siempre hay que calcular eso. Siempre. Muy bien. Bueno, chicos, yo les voy a confesar algo ahora que estamos cerrando el video ya aquí con Ronen. Si yo tuviera un poco más de dinero, un poco más de soltura económica, soltura económica financiera. Qué linda la soltura financiera. Ojalá. Yo sí me mudaría a Manhattan para tener la experiencia de vivir en Manhattan. Ok, bien. Me gusta, ¿eh? Porque uno siempre pues idealiza la vida en lo mayor como Manhattan. Sí, claro. Y yo al menos un año o seis meses me gustaría vivir en Manhattan para saber, ¿sabes qué? No me gustó, pero ya puedo decir que no me gustó viviendo en Manhattan. Viviendo en Manhattan. ¿Te va a gustar? Sí, yo creo que me va a gustar. Sí. Pero claramente no sé cuánto tiempo me va a gustar. O sea, claro, me va a gustar por un año, dos años y me voy a querer vivir a Brooklyn. No sé. Porque el tema de familia. Bueno, claro, el tema de familia por ahí cuando... Es complicado tener los hijos, el espacio es muy reducido. Creo que cuando tengas hijos es por ahí un poco más complicado convivir con hijos en Manhattan. Porque se vuelve mucho más caro una habitación más. Agrega son mil dólares más. Totalmente. Miento ciento dólares más. Pero se complica un poquito más, ¿no? Uf, te va a complicar un poco. El video de hoy ha estado súper interesante, ¿eh? Ronen, la verdad... Genio tú. No, pero Ronen sabe tanto de Manhattan y lo explica tan bien que hay cosas que él me ha dicho que yo no sabía. A ver, chicos. Hemos llegado al final, lamentablemente, de este video. La verdad, un lujo. Los dos claramente llamamos Nueva York. Sí. Solamente que nuestras necesidades son diferentes. Yo vi un pareja, alguien solo. Entonces, es justo lo que me decía eso, pues, ¿no? Que el tema de Nueva York tú tienes que saber en qué área vas a vivir. Porque cada área es diferente y ofrece cosas diferentes. Y tiene precios diferentes para necesidades diferentes. Hay que ser inteligente y tratar de ver qué nos conviene también en función del dinero que contamos, ¿no? Eso es básico. Pero claramente no hemos respondido todo lo que se puede responder porque Nueva York es un tema complejo para responder a un video de tan pocos minutos. O sea, creo que queremos aportar nuestro bañito de arena desde la perspectiva, pues, nuestra latino-argentino-peruano viviendo en diferentes partes de Nueva York. Chicos, muchas gracias. Saben, tienen que suscribirse, denle me gusta, comenten qué les pareció el video, compartan el video que también es gratis, no les estoy guardando nada. Activen la campanita que nos ayuda a los dos, para que la más gente nos vea. Y gracias por seguir viendo estos videos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Yo y Ronen nos despedimos desde una de las partes más lindas de Brooklyn. Y nos vemos. ¡Chau, chau, chau, chau!